Y arrancamos on Fire TV Sports a través de Karaota Digital. Para nosotros es un placer llevarles 30 minutos de información deportiva. Y hoy estamos móvino tinto porque vamos a repasar la lista preliminar que dio el profe José Peseiro para la Copa América que comenzará el próximo 13 de junio. ¿Cómo estás, Cordaro? Anto, bienvenidos a On Fire Sports a través de Karaota Digital en esta segunda entrega. Debutamos el pasado lunes, la pasamos bomba, disfrutamos muchísimo. Y hoy, como bien decía Anto, es momento de comenzar a calentar. Yo todavía tengo mis dudas si se va a disputar la Copa América. Esperemos que sí. Porque esto significa... Por lo menos aquí en Estados Unidos sí puede ser. Significa que ya tenemos una lista preliminar de la Selección Nacional, que podemos ir barajando los nombres que al menos de manera preliminar José Peseiro está citando para este evento. Sin muchas sorpresas, pero ya como que estamos calentando eliminatorias, Copa América, volver a ver a la selección que es algo que siempre nos ilusiona. José Peseiro dio una lista de 34 convocados. De esta lista seleccionará a 23 para el arranque de la Copa América, que es el 13 de junio. Sin embargo, Venezuela jugará contra Brasil un día después, el día 14 de junio. Antes hay eliminatorias. Venezuela jugará contra Bolivia en La Paz el 3 de junio y contra Uruguay en Caracas, en el Estadio Olímpico de la UCB, contra Uruguay. Estas dos fechas eliminatorias también le darán al profe José Peseiro las claves y las piezas fundamentales para llevarse a la Copa América. Sin embargo, vamos a comenzar a analizar esta lista porque sí hay sorpresas, una más que otra, sobre todo de jugadores que están ausentes, como es el caso de Juan Piañor, que sí había estado en previas convocatorias del profe José Peseiro, de Arquímede Figuera, de Bernaldo Manzano, de Eduard Bello. Otro ausente por ahí es Andrés Ponce. Y sin embargo, yo creo que le da la esperanza de estar a Daniel Pérez, un jugador con tan solo 19 años, que viene haciendo las cosas muy bien, ex-metropolitanos, pero que se ha ganado a pulso estar dentro de esta convocatoria. Bueno, vamos con el arco donde tenemos a Wilker Fariñez, que me parece que es el titular indiscutible, a pesar de que no ha tenido mucha actividad con el Lance en Francia, pero tuvo ese gran partido ante el Paris Saint-Germain, donde luego en una charla de oficina conversó con Keylor Navas. Revivió después de ese partido. Alain Baroja, José Contreras, Joel Graterol y Rafa Romo. Obviamente, un lugar está seguro, Anto, que es el de Fariñez. Me parece que también con el tiempo Graterol, por ser incluso figura de la América de Cali, se ha conquistado esa posición de estar por detrás de Wilker. Luego me parece que entre Baroja, Contreras y Romo, creo que... No sé si por un tema de jerarquía Romo, que también como que ha renacido en cuanto a espectro y en cuanto a continuidad, podría estar por delante. Esa es la única duda, me parece, ¿no? A la hora del filtro. A mí también. Para mí también creo que lo de Wilker Fariñez, que haya vuelto a jugar y que se haya... Que no solamente volver a jugar, sino que haya tenido una actuación positiva para encarar después con la camiseta de la selección otra cara. Porque mediáticamente lo de Wilker Fariñez le dieron mucho palo cuando no disputaba minutos en la liga francesa. Y volver de esa manera le da la credibilidad para estar debajo de los tres palos de manera segura. Sí, en la defensa tenemos a Wilker Ángel, a John Chancellor, Luis Mago, Rolf Felscher, Nahuel Ferrares, Alexander González, Ronald Hernández, Jordan Osorio, Roberto Rosales y Miquel Villanueva. Sí, hay muchos en la lista. No es que se vayan a filtrar muchos porque tienes que tener dos recambios para defensor central, un recambio para lateral derecho, otro recambio para lateral izquierdo. Me parece que va a ser una base muy similar a Anto, a la que hemos visto en las últimas convocatorias. Sí, aquí la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo acoplará el sistema defensivo José Peseiro? ¿A quién utilizará como lateral izquierdo? ¿Pobrará a Roberto Rosales, a Rolf Felscher? Al mismo Alexander González le dará la oportunidad de ser titular por la banda derecha. Ahí es donde está tal vez... La última fotografía de Alexander creo que mandó un mensaje claro. Mira, yo puedo estar perfectamente por la derecha y Roberto tiene, digamos, mucho rodaje por la izquierda a pesar de que esté sacrificado con la pierna cambiada. Y luego, obviamente, la pareja de centrales. ¿Cuál debería ser la habitual? Sí, Osorio con chancelor, pero por ahí obviamente Wilker Ángel y Miquel Villanueva, que además Miquel es muy polifuncional, son jugadores que siempre reclaman espacio. Y la polivalencia de Miquel lo ayuda a que después pueda utilizarlo también de lateral, como ya ha sido utilizado en varias ocasiones. Entonces esa polivalencia puede ayudar a que Miquel también esté en esta lista final. Que luego también está Luis Mago, que es un chamo que también rindió en el partido contra Chile, que es el punto más alto de lo que ha sido este ciclo de José Peseiro. Va a ser una base defensiva donde no vamos a ver muchos jugadores que terminen siendo filtrados. Yo creo que en el mediocampo y en el ataque es donde más Peseiro se va a centrar en filtrar. Porque en la defensa me parece que necesitas recambios y es donde siempre vas a tener la duda, sea en la fase de centrales y en la fase de laterales, de quienes van a ser los titulares. Volantes, Cristian Cáceres Jr., Yángel Herrera, Darwin Machís, que lo podemos considerar, me parece más un atacante que un volante. El Brujo Martínez, Junior Moreno, John Murillo, Romulo Otero, Tomás Rincón, Jefferson Sabarino, Jefferson Soteldo y Freddy Vargas. Vaya que luego a la hora de hacer el filtro aquí no está nada fácil. Nada fácil la tiene Peseiro porque hay jugadores que vienen con gran actualidad y aquí una de las preguntas era ¿hasta cuándo Rincón? Recordemos que Tomás Rincón, el capitán de la vino tinto, no estuvo en ese último partido y el gran desempeño de un jugador como Cristian Cáceres hizo tal vez decir para algunos fanáticos que Rincón ya no era necesario en la selección. No tengamos memoria corta, no tengamos memoria corta. Exactamente, yo no he valido esa opinión, lo que Tomás Rincón puede hacer dentro del campo en Camerino como líder de esta vino tinto es para valorar, sobre todo en una cita tan importante como lo es la Copa América. Amigos de On Fire Sports a través de Carabota Digital, estamos hablando de un futbolista que se ha colocado la cinta de capitán del Torino, que ha rendido a niveles altos, que su actualidad si bien su equipo estaba batallando por mantenerse en la Serie A, me parece que es muy válida desde el punto de vista físico, táctico y futbolístico. Luego que no es intocable a la hora de armar el once titular, perfecto, todos se tienen que pelear el puesto, pero colocar en duda su convocatoria. Yo creo que aquí lo positivo, lo positivo a analizar es más bien el recambio que tienen en una línea en donde antes había la falencia cuando un Tomás Rincón se lesionaba, cuando un Yángel Herrera se lesionaba como volante mixto. Ahora hay recambio en esa posición y creo que eso es lo positivo para el profe José Peseiro de cara no solamente a la Copa América, sino también a la eliminatoria. Vargas, creo que aquí puede que pague, digamos, el ser un futbolista que no ha formado parte constante de la selección nacional. Es que hay muchos jugadores que sea desde el vamos o sea de recambio te pueden aportar muchísimo. Por ejemplo, ¿cómo tú vas a dejar por fuera un Romo Lotero que con la pelota quieta te puede resolver un partido y que es un chamo que también lo puedes retrasar para jugar como volante más de salida? La actualidad de Sabarino no se discute. Soteldo va a retomar el ritmo rápidamente con el Toronto. Yo Murillo por la derecha me parece que lo necesitas. Yo creo que más bien no se va a llevar muchos atacantes o delanteros naturales. Joseph, atención, que ahorita lo vamos a analizar en la fase de delanteros porque están Aristilleta, John del Cádiz. ¿No te sorprendió la ausencia de dos jugadores que ya el profe tuvo en la lista como lo son Juan Piañor y Arquímede Figuera? Por lo que, por la bonanza y talento que veo en la lista, son dos futbolistas muy válidos, pero no. No lo coloco como un escándalo que no estén. Porque lo de Freddy Vargas tal vez era el puestico que tendría Añor. Sin embargo, opta por el gran desempeño de Vargas no solamente en el Deportivo Lara, sino que eso lo llevó también ahora a ser parte de la MLS. ¿Qué dice la gente sobre todo en la zona de volantes donde tenemos tanta bonanza de talento? Yo creo que es donde más tiene Peseiro para elegir a la hora de armar el once tipo y es por eso que muchas veces se habla de un 4-3-3, de un 4-2-3-1. Porque realmente jugar con dos puntas, cuando tienes Otero, a Zavarino, a Soteldo, a Machís que lo puedes lanzar por una banda, no está fácil. No está fácil, de verdad que no. Nos saludan desde Atlanta, desde Doral, desde Perú y nos comentan, la experiencia de Rincón es muy importante. Y a Franco Juventino, 7-2-7-1. ¿Habrá chance de ir al Mundial? Habrá chance, de momento está difícil. Se puede competir todavía, pero de momento está difícil. Vamos con los delanteros, Aristeguieta, John Dercadi, Sergio Córdoba, Jan Hurtado, Joseph, Daniel Pérez, Erick Ramírez y Salomón Rondón. Yo creo que Joseph, si Peseiro comienza a confirmar que ha retomado el ritmo futbolístico de competencia para una eliminatoria sudamericana, para una Copa América, por un tema de experiencia, ya tomando en cuenta que se limaron asperezas, quiero pensar, se lo va a llevar. Vamos a recapitular un poquito para la gente que no sabe el caso de Joseph Martínez. Él renuncia a la selección cuando la selección era dirigida por el profe Rafael Dudamel, por algunos impases que hubo. Renuncia y no había sido convocado a pesar de que el profe Peseiro le había dado la carta abierta de que volviera. No había regresado porque se lesionó, tuvo fractura de ligamento cruzado, lo que lo mantuvo alejado de las canchas por más de un año. Volvió a participar con su equipo, el Atlanta United, marcó gol la semana pasada contra el Inter de Miami con su equipo, el Atlanta United. Y hoy aparece nuevamente, un año y medio casi después, en la convocatoria preliminar del profe José Peseiro. Nos saludan desde España. ¿Cuándo juega el avino tinto? Nos preguntan primero es por eliminatoria, tanto y luego por Copa América. Correcto, por eliminatoria será el 3 de junio contra Bolivia en La Paz, el 8 de junio contra Uruguay en Venezuela, en Caracas. Ese partido va a ser en el Estadio Olímpico de la UCB y después debutará contra Brasil el 14 de junio por la Copa América. Recordemos que esta Copa América se va a jugar en dos países hasta ahora. Por ahora, si no cambian los planes, va a ser en Colombia y en Argentina. Y en el grupo donde está Venezuela le toca en Colombia y el primer partido será contra Brasil. Nos saluda Sandro. Jorge Serpa nos pregunta por Peñaranda. Peñaranda lamentablemente no tiene la actualidad futbolística. Es un chamo con mucho talento, pero que lamentablemente ha derrochado muchas oportunidades. Decía que en el ataque, con el respeto que merecen obviamente futbolistas muy válidos como John Del Cádiz, como el propio Ramírez. Dani Pérez me parece que todavía tiene que seguir escribiendo su historia para sentarse en la selección. Tiene 19 años. Pero creo que acá es donde va a estar el gran filtro, Anto, porque si Joseph está en condiciones, se lo va a llevar. Que puede ser un jugador que se puede complementar con Salomón o que puede representar una alternativa distinta a Salomón. Tienes a Colorado y Stegueta como recambio de Salomón. Y luego podrías llevarte a alguien entre Hurtado y Córdoba para complementar. Pero yo creo que, tomando en cuenta la gran cantidad de... ¿No te llevarías a Joseph? No, no, por eso. Si está en condiciones, sí, se lo va a llevar. Si tiene el ritmo futbolístico. Si todavía está lejos del ritmo futbolístico de lo que te pide una eliminatoria, lo que te pide una Copa América. Lo vi el fin de semana en vivo contra el Inter y lo vi bastante bien. No solamente por marcar el gol. Eso sí da un envión positivo. Pero realmente yo vi a Joseph Martínez bastante bien en su recuperación. Y hablando de tema de Daniel Pérez, al final, si analizamos por equipo, es el que el mejor equipo está hoy en día en Europa. En equipo élite. Sí, sí, que va... que está de primero y me parece que va a ganar el torneo en Bélgica. José nos saluda también desde Ciudad Bolívar, nos saludan. También desde Puerto Ordaz, definitivamente. Mucha gente está pegada con el tema de la selección. Yennis Fuenmayor, me voy a salir del tema, pero deseo saber dónde están pasando en mis universos. Pero es hoy en mis universos. ¿Es hoy? No, no es hoy. Creo que es el domingo. Imagínate, tú estás metida en el tema. Es gente del mundo el domingo. Lo cierto es que esta lista preliminar luego obviamente va a sufrir un filtro importante. Donde no creo que tampoco haya muchas sorpresas. El tema de Joseph lo colocamos como un asterisco. Entendiendo que Peseiro tiene, más allá de lo que significa el futbolista y la jerarquía que tiene y al talento. Que no dudamos que tiene consigo Joseph Martínez. Es si ya el ritmo de fútbol que tiene en los partidos que ha disputado entre Liga de Campeones de CONCACAF y Major League Soccer lo pueden llevar a poder competir como Joseph quiere competir en eliminatorias y Copa América. Ojo que el ritmo de juego a mí no solamente me preocupa de Joseph Martínez, también me preocupa de todos los jugadores. No es lo mismo haber jugado unas eliminatorias, hablamos de las que se van a realizar en el mes de junio, que debían ser en el mes de marzo. Esa fecha 5 y 6 se pospuso. No son los mismos rivales de Venezuela en el mes de marzo que ahorita. Se va a jugar solamente las fechas 7 y 8. Sin embargo, el jugador para esta Copa América no va a tener vacaciones ni ningún tipo de descanso. Viene de un año bastante irregular en donde hubo mayor cantidad de partidos en este último semestre. Y aquí lo que Peseiro va a tener que analizar es ver cómo llega el jugador, con qué ritmo de juego, con qué nivel de recuperación puede tener en cada uno de los jugadores que va llegando a Venezuela a la concentración. Y ahí determinar quiénes serían los 23 para disputar esta Copa América. Javier nos saluda. También Carlos Méndez desde Medellín. Mucha gente conectada desde Colombia esperando que la situación mejore por allá. Patricia también desde Guanare. Hay mucha gente conectada a través de Carabota Digital. Muchas gracias por el apoyo para Con On Fire Sports, que recién debutamos el pasado lunes. Y este es nuestro segundo programa. Y está la pregunta de siempre, Anto. ¿Cuál sería nuestra defensa ideal? Que obviamente siempre desde los centrales, insisto, hasta los dos laterales. ¿Cuál va a ser la dupla de centrales? ¿Quién va a jugar por la derecha? ¿Quién va a jugar por la izquierda? Creo que este es un debate que lo vamos a tener. Hasta que estemos a 15 minutos de que se publique. Desde la época de César Farías. Hasta ahora la de Peseiro tenemos hablando de la defensa. No es tarea fácil, sobre todo por el lateral izquierdo. Pero a mí en particular me gusta cómo se ha desempeñado Alexander González cuando lo colocan por el lateral derecho. Yo creo que si es un partido donde se tenga que buscar el resultado, donde la victoria sea sí o sí imperiosa. Yo también apoyo a Alexander González por la derecha y Rosales por la izquierda. Si es un partido donde se tiene que esperar, coloco a Rosales por la derecha y a Mago o Villanueva por la izquierda. Mago lo que pasa es que es un chamo que también ha respondido. No lo podemos descartar así de fácil. Y Villanueva, siempre que se coloca la camiseta finotinto, el chamo responde. Sí, responde y rinde bastante bien. Y rinde bastante. ¿Le colaborarías de central con Osorio? Sí, sí. Cuidado. Ojo, chance a la hora de titular en el brecha. Se está jugando el ascenso de la Serie A. Pero cuidado, si esa dupla Osorio-Villanueva no... A mí me gusta. No me desagrada. Lástima lo de Jordan con el Parma que se fueron a segunda. Pero compitió y compitió. Me parece un nivel bastante alto. Y compitió, tuvo minutos de juegos bastante positivos. Y Osorio yo creo que es una pieza clave en esta vinotinto. Siempre ha aportado defensivamente de manera positiva para la selección. Y creo que es un must tener a Jordan Osorio en la saga de centrales de esta vinotinto. Que repito, jugará el 3 de junio eliminatorias, el 8 de junio eliminatorias. Y después disputará la Copa América el 14 de junio. ¿Crees que se traslade a Estados Unidos la Copa América? No lo sé. En Argentina está la situación COVID. Sin público. Ya confirmaron que era sin público. Muchas autoridades han manifestado su preocupación de albergar la Copa América. Todo indica que Colombia podría ver con buenos ojos que todo el torneo se traslade a suelo cafetero. Pero, señores, en Colombia es una situación social delicada. Donde yo no sé si luego la propia gente que sale a protestar por temas mucho más importantes, utilice la Copa América también para decir, aquí no se juega nada. Y luego, se estaría a tiempo. Y también que es un tema de irrespeto por lo que políticamente está pasando. Se estaría a tiempo para rodar el evento de Estados Unidos. Porque, perfecto, Estados Unidos está preparado en tema de salud, en tema logístico. Mira, está preparado en tema de salud, en temas de estadios, en tema de hospedaje, en tema de vuelos directos, en tema también de acceso a público a presenciar la Copa América. Lo hemos visto en las grandes ligas, lo hemos visto en la Major League Soccer. Yo creo que no habría ningún tipo de problema si mañana levantan el teléfono, la Conmebo le dicen, mañana la Copa será en Estados Unidos. Claro, para mañana es tarde. Si lo tiene que hacer y hay que decidirlo, hay que decidirlo. Exacto, exacto. Desde Venezuela, Ángel nos saluda. También Ana Estrada desde San Antonio de los Altos. Carlitos Méndez, qué lástima Peñaranda, tanto talento desperdiciado. Y lo que más preocupa es que los años le están pasando a Peñaranda. Ojalá pueda resurgir más pronto que tarde. Nos preguntaban por Rolf Felscher, que por cierto en las redes sociales ha destacado mucho en su faceta de padre. De TikToker. Sí, 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 anda volando el TikTok Felscher. Muy lindo, muy lindo lo que hace como padre. Si no lo siguen en redes sociales, síganlo porque cómo apoya a su hija, que es una artista, a través de las redes sociales. ¿Crees que podría ser el sacrificado, Rolf? En el filtro defensivo. De último, en la segunda de Alemania, no le está yendo nada bien. Recordemos que en su pasado jugó en el LA Galaxy en la Major League Soccer. Se fue a la segunda de Alemania y su equipo no está teniendo la mejor temporada, así que pudiera ser el sacrificado. Barinas, barinitas, desde Brasil, desde Perú, conectados desde Venezuela y todas partes del mundo con On Fire Sports en Carauta Digital. Muchas, muchas gracias por la sintonía. Jorge Serpa, Coloca, vivo en Colombia y nadie quiere que se realice la Copa América acá. Desde Mérida también, Mari Trejo. Ok, bueno, ya hablamos de la selección nacional. Vamos a seguir hablando, obviamente, no se asusten, no es que el tema vino tinto va a ser algo raro en este espacio. Una vez que se avecinen las eliminatorias, que es lo seguro, hablaremos seguramente de la convocatoria para eliminatorias. Y si se disputa la Copa América, yo todavía le coloco un asterisco. Esperemos que sí y bajo las circunstancias que tiene que ser. No tienes fe, acordalo. Dígame que tenga fe. No, pero que si se disputa, que se dispute en un marco sobre todo de salud y en el caso de Colombia en un marco social decente. Si no, de verdad que por más de que uno ama el fútbol. Bueno, la Copa América nos la han cambiado de sede, pero lo que sí cambió de sede fue la final de la Champions, que se iba a realizar este 29 de mayo en Estambul y ya la UEFA confirmó que se iba a trasladar a Oporto, que tiene luz verde para recibir a los jugadores ingleses. Recordemos que esta final es totalmente entre equipos británicos en Manchester City, que por cierto se proclamó campeón de la Premier League y el Chelsea. Ahí está, el estadio Dutragao. Dutragao. Espectacular, tuve la oportunidad de conocerlo, cinco estrellas ese escenario. Te estás agrandando, te estás agrandando. No, quería compartir una anécdota, quería compartir una anécdota. No, está bien, es válida, es válida. Después hablamos de cuántos estadios hemos... No he visto la Copa de Cerca, por ejemplo. Yo sí. Ah, viste, no he estado en el Etihad, por ejemplo. No he estado en el Stanford Bridge. No he estado en el estadio de Ataturk en Istanbul. A ver, no es que quiero ser polémico de gratis. Sé que es una situación complicada, además que UEFA, que siempre uno, sobre todo últimamente, la ha criticado porque le está dando con todo a los clubes rebeldes de la Superliga. Está bien. Y llegó a un acuerdo súper heavy con los otros para que más nunca se coman la luz. Aquí nadie es un santo. No quiero decir que todos son villanos, pero solamente nadie es santo en toda esta historia de la Superliga, que un día antes lo podemos debatir, pero vamos con el tema de la final. UEFA, en este caso, hizo lo que tenía que hacer. Antes de mudar la final a Portugal, le preguntó a las autoridades de Inglaterra o del Reino Unido, en este caso, ¿podríamos mudar la final de Champions a suelo inglés? No, porque acá la cuarentena sigue estricta. Pero entonces, ¿para qué habilitas 6.000 entradas de lado y lado? Va a viajar gente de Inglaterra a Portugal. Porque Turquía está en la lista roja de países que no pueden, si el jugador va a Estambul a jugar, de regreso tiene que hacer los 14 días de cuarentena. Como la cita se cambia a Portugal, el país tiene luz verde para que el jugador regrese a Inglaterra sin necesidad de cuarentena. Pero luego ya se acaba la temporada. Es decir, si tú haces el partido en Inglaterra, ya tienes a tus futbolistas en Inglaterra. Pero querían probar con público, porque recordemos que toda la Champions se ha jugado a puerta cerrada. Y la final querían habilitar, por lo menos, de un estadio de 50.000 espectadores, aprobaron 12.000 entradas. 6.000 para cada equipo, que me parece, no me parece... Pero te van a viajar unas 10.500 personas desde Inglaterra a Portugal en una pandemia. Logísticamente, a mí no me parece lógico. ¿A ti te parece lógico? No me parece lógico, pero hay que ir soltando poco a poco. Ojo, me imagino que en el estadio habrá las medidas necesarias para que esta gente esté... Es que es lo mismo. Es lo mismo de una celebración, cuando el Inter ganó la Serie A. ¿Qué pasó en la plaza? Cuando aquí también ganan los equipos. Aquí yo fui a un partido del Inter de Miami y la gente ni siquiera usaba mascarilla. Sí, una locura. No había ni siquiera asientos de separación. Al ser humano, lamentablemente, tú lo tienes que controlar. Claro que lo tienes que controlar. Pero me imagino que la UEFA está implementando el mecanismo necesario para que la cantidad de espectadores sea la correcta dentro del estadio de Ubracán. Tú la haces en Wembley, ya tienes a los dos equipos en ese país, no hay logística de viajes, simplemente tiene que viajar el personal UEFA y la gente que haya adquirido su entrada que no viva en el Reino Unido. Te vas a Wembley, un estadio súper grande, repartes los 12 mil aficionados en Wembley y nadie tiene que viajar, o casi nadie tiene que viajar. Aquí, el que no se le encuentra ningún tipo de razón es al gobierno inglés, no a la UEFA. La UEFA tocó la puerta y le dijeron no, en Wembley no se puede jugar con público. ¿Por qué dices que no? Evitas que unas 10 mil personas salgan de Inglaterra. Bueno, porque quieren ponerle el muerto al otro. Y si hay un brote de COVID ese fin de semana en Portugal. Se complica, se tranca el juego otra vez. O sea, me parece lamentable. Yo creo que quieren probar, sobre todo esto será una muestra de lo que puede ser la Eurocopa, que comienza un mes después. Que también, te digo, en plena pandemia, tener una Eurocopa itinerante, o sea, con varias sedes, era algo impracticable. Van a tener que reducirlo prácticamente a nada. Yo creo que era de tomar la determinación de dárselo a un solo país. Ojo, yo no me hubiera complicado, yo lo hubiera realizado en Wembley, a puerta cerrada, listo, equipo campeón, chao, para su casa. Sin necesidad de que la logística de los equipos también tuvieran que salir de Inglaterra. Saludos desde Puerto Ordaz, José dice que la champion es del Chelsea, Jacinto desde Boconoíto, también saludos desde Brasil, saludos desde Guayaquil, campeón Pep, dice Alejandro. Ernesto Villalobos escribe, todo el que adquiere una entrada tiene que presentar su prueba. Eso va a estar difícil, que 12 mil personas, pedirle la prueba a 12 mil personas. Sí, pero luego está el viaje, te expones, o sea, yo digo es por el tema del viaje, porque obviamente hay muchos aficionados al fútbol que van a querer ver esta final entre City y Chelsea, que no son ingleses, pero vamos a hablar claro, el 85% van a ser de Inglaterra. Claro. Te evitas el viaje, te haces tu prueba de COVID en Londres, en Manchester, en Liverpool, en Birmingham, donde tú vivas, te trasladas a Wembley y listo. Pero evitas el aeropuerto, evitas salir del país, no va a estar fácil. Bueno, vamos a ver cómo sale este ensayo, creo que es positivo si hablamos de, sí, lo negativo que es el tema COVID, pero lo positivo es que los equipos por lo menos van a poder tener parte de su fanaticada en el estadio y creo que va a ser una noche completamente diferente a lo que han vivido estos dos equipos durante, bueno, estos dos equipos y el resto de los equipos europeos durante todo el año. ¿Tienes fe de que la Copa del Mundo 2022 ya no va a tener este tipo de problemas? O sea, ¿avisoras Qatar 2022 tomando en cuenta que es diciembre de 2022 con estadios llenos? Yo creo que sí, creo que sí va a tener el rato Colosa. Falta todavía un año y medio, si en un año y medio no tomamos las medidas necesarias y yo creo que el mayor ejemplo de éxito es Estados Unidos. Cómo ha podido a través de políticamente de capacitar a su gente, de hacer campañas sobre la vacunación, de vacunar a más del 50% de la población, de dar pequeños saltos para que la gente pueda entrar con público o con medio público a los eventos deportivos, creo que mayor ejemplo que este no hay. Sí, antes de despedirnos vamos a saludar a más gente, Carlos que se encuentra en Chile, Alejandro desde Perulima, a ver, Eduardo desde Tenerife, Javier Alfonso desde Alberta, Canadá, también desde Trujillo, desde el Junquito, Antonio, de verdad que imagínate. Desde Tenerife. La diversidad de audiencia que hemos tenido hoy ha sido espectacular, Anto. Multiculturales. Recordamos que el día sábado vamos también a estar en vivo, tenemos un programa de On Fire TV, vamos a hablar sobre el legado de Miguel Cabrera y también sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ya ratificó el COI, el Comité Olímpico Internacional, que sí se van a realizar, comenzarían el 23 de julio. Esto lo vamos a analizar el día sábado. Arroba. Anto Sports. Arroba. Max Cordaro. Y arroba On Piece of Fire TV a través de Caragota Digital. Bye, bye. Ya lo dijo todo. Chao. 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 Chao.